¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Cuando el ex presidente Jorge Valle tuvo su caída allí en el departamento de Tacuarembó, esta situación que terminara lamentablemente en la noche de ayer con su vida, tuvimos la oportunidad de viajar hacia el norte del país y había un núcleo muy cercano de familiares, de amigos y de dirigentes políticos. Una de esas personas que permanecía bien cerca del ex presidente era el diputado Conrado Rodríguez, esas que recibimos en el día de hoy, le agradecemos por venir a este momento. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, cuando lo invitábamos anoche después de que aconteciera el fallecimiento de Jorge Valle, de alguna manera le planteábamos que la intención de tenerlo acá era un poco hasta en memoria de Jorge Valle. Hoy iba a ser su cumpleaños, su cumpleaños número 89 y merece el ex presidente que se hable de él, de lo que fueron estas últimas horas, estos últimos días, pero también de lo que fue su vida y sobre todo queríamos convocar a alguien de su entorno más cercano y por eso lo llamábamos. Más allá del dolor, ¿cuál es el sentimiento predominante en el entorno cercano, en la familia? En lo personal, gratitud. Gratitud siempre por el trato personal, pero gratitud por todo lo que Jorge Valle le ha dado al país. Obviamente que la familia está pasando un momento muy doloroso, una situación que la verdad no la esperábamos porque encontramos al doctor Valle con una fuerza, un vigor impresionante, con unas ganas de hacer cosas, ganas de hablarle al país de las problemáticas que podía tener y de algunas soluciones en las cuales él creía. Y obviamente que esta situación nos vino realmente como un balazo de agua fría. Tú bien decís, cuando ocurrió esto en el departamento de Tacuarembó, una cantidad de amigos nos trasladamos al departamento para poder estar cerca de él. Y la verdad, digo, yo creía realmente en la recuperación de Jorge por la fuerza, por esa fuerza que siempre demostró durante toda su vida. Y yo creo que él la luchó hasta el final. Él estuvo luchando abrazo partido para quedarse un rato más. Él sentía que le tenía que seguir dando al país. Toda su vida tuvo una gran vocación de servicio, una gran vocación por la política y quería, sin duda, bueno, sí, si se tenía que despedir, lo quería haciendo política. Y así lo encontró en ese asado en Tacuarembó, en su ley. Hablando de política, hablando de caballos, contento, feliz. Y, bueno, todo lo que ustedes saben, ocurrió la caída y, bueno, después el desmejoramiento, la operación. Y, bueno, todas estas horas fueron complicadas y, sin duda, la familia estuvo ahí al firme. Nosotros intentamos acompañarlos y, bueno, se produjo este desenlace que, sin duda, es muy doloroso. ¿Fueron días muy difíciles estos últimos? Sí, sí, fueron días muy complicados porque, aparte, uno también lo veía en las redes sociales y la gente estaba muy comprometida con el estado de salud de Jorge. La gente dio todas sus energías para que el presidente se quedara un rato más. Y creo que eso lo sentimos todos. Y creo que él también sintió esa energía. La familia también sintió esa energía de todo el pueblo uruguayo. Porque acá, más allá de, obviamente, que a nosotros nos compromete nuestro partido, el Partido Colorado, creo que Jorge ha trascendido. Jorge es un republicano, un demócrata, una persona que ha estado siempre al servicio del país y que lo ha dejado todo. Y creo que ese sentimiento es común a todos los uruguayos. En el entorno más cercano del expresidente hay, me consta, un sentimiento de gratitud hacia todas las personas que lo atendieron desde el momento de su accidente, de la caída, hasta las últimas horas del día de ayer. Usted mencionaba también del cariño recibido por buena parte de la población. Pero, como integrante de su entorno cercano, quizás sea bueno también detenernos un poco en esto, en todo este proceso de los últimos días, que fueron difíciles para la familia, para su entorno más cercano. Y sobre todo, apuntando a una recuperación que realmente parecía prácticamente imposible. Sí, la familia constantemente ha transmitido su gratitud, su gratitud con todo el Uruguay. Su gratitud muy especial con el pueblo de Tacuarembó, con los ciudadanos de Tacuarembó. Gratitud también al hospital de Tacuarembó. Sin duda hicieron todo lo posible por mejorar la situación del doctor Valle. Y bueno, nosotros obviamente que también sentimos esa gratitud en esas expresiones y obviamente en la atención que tuvo Jorge. ¿Y qué esperan para el día de hoy en una jornada muy sentida, con mucho dolor, en el cual, a ver, el pueblo uruguayo va a tener la posibilidad de brindarle el último adiós en el Palacio Legislativo? ¿Va a estar toda esa ceremonia cargada de sentimiento, el cortejo posterior, pasar por la casa del Partido Colorado? ¿Cómo imaginas esos últimos minutos, lamentablemente, con el cuerpo de Jorge Valle? Yo creo que Jorge, por la forma de ser de él, le hubiera gustado que la gente festejara su vida. Y me parece que el sentimiento que nos tiene que aglomerar a todos, mancomunar a todos, es el de festejar una vida, una vida completísima, una vida que obviamente tuvo sus vaivenes, pero que nos dejó algunos principios que son indelebles, en ese sentido de lucha permanente, en ese sentido de brillanteza a la hora de buscar las soluciones que el país precisa. Yo creo que lo que Jorge hubiera querido es que todos nos sintamos cerca de él, pero festejando su vida. Y, bueno, obviamente que lo de hoy nos va a remover muchas imágenes, le va a remover muchísimas imágenes a mucha gente que ha estado mucho más cerca de lo que yo he estado de Jorge, por un tema etario. Sin duda, forma parte de nuestras vidas, porque fíjense que uno nació, ya escuchando de Jorge Valle, y esto nos ha pasado a muchísimas generaciones. El país tuvo como protagonista a Jorge Valle durante casi seis décadas. Allá por el año 58 comenzó siendo diputado, y después fue haciendo sus armas hasta lograr el liderazgo de la lista 15, postulándose a la presidencia en cinco oportunidades, logrando finalmente la presidencia en esta quinta oportunidad, en el año 99. Así que forma parte de la vida de muchas generaciones de uruguayos. Y en ese sentido, yo, lo que me es personal, me parece que a él lo que más le hubiera gustado es que nosotros festejemos su vida. ¿Hablaba en algún momento el doctor Valle del momento de su muerte? ¿Mencionaba esas circunstancias? Bueno, personalmente no, yo nunca hablé de esa situación. Sí he leído alguna nota que le hicieron, de cómo a él le hubiera gustado pasar, digamos, a él le hubiera gustado pasar de un sueño al otro, lo dijo en una nota. Pero yo creo que él lo veía muy lejano, porque todos nosotros lo veíamos con una fuerza personal. ¿Eso es lo que más impacta cómo estaba él? Yo creo que sí, porque él no aparentaba la edad que realmente tenía. Tenía un espíritu, un coraje, una lucidez, un bagaje cultural que quería transmitirle a todos los ciudadanos, pero especialmente a los jóvenes. Él amaba reunirse con los jóvenes y sentía y tenía una profunda convicción de que los jóvenes tenían muchas oportunidades que descubrir y la posibilidad cierta de sacar el país adelante. ¿Y cómo se da esta relación de amistad? Usted lo definió como un amigo entre Jorge Valle y usted, que es un dirigente joven, ciertamente. Sí, por razones familiares, mi abuelo compartió fórmula con Jorge Valle, mi abuelo don Renan Rodríguez, en el año 71 conformaron lo que se llamó la fórmula del vallismo unido. Mi abuelo provenía de la lista 14, obviamente Jorge de la 15, y a partir de ahí obviamente que las familias estuvieron cerca. Pero yo personalmente hice, la verdad, una muy linda amistad en los últimos años, diría yo 2007 en adelante, en la cual tuve la oportunidad de ir muchísimas veces a su estudio, en el cual recibía a todo el mundo y compartíamos horas de charlas, de charlas históricas, pero sobre todo de charlas hacia el futuro, porque Jorge era una persona comprometida y convocación de construir futuro. Y si bien nos mostraba la historia, yo creo que lo hacía en un sentimiento de mostrar los distintos hechos de la historia que tenían un reflejo en la actualidad y que muchos de ellos, de alguna manera, dejaban una enseñanza para poder construir el futuro. Entonces, bueno, a partir de todos esos encuentros hice una gran relación. Yo personalmente le pedí que estuviera en mi lista en la interna de los partidos políticos en junio de 2014. También me acompañó el doctor Sanguinetti en esa lista. Así que, bueno, yo soy, la verdad, tengo una gratitud enorme hacia él, por todos los consejos, por haber siempre mostrado lo que es el mundo, porque él era un enamorado del mundo, quería siempre saber lo que estaba sucediendo en cada uno de los países en los que determinan cosas. Él se levantaba muy temprano y empezaba a leer la prensa internacional para finalmente llegar a la prensa nacional. Así que era un hombre con una visión de lo que estaba sucediendo en el mundo y él lo quería transmitir constantemente a la gente que estaba a su alrededor. ¿Y era así de provocador o se hacía un poco también? Bueno, yo creo que las dos cosas. Sí, siempre fue muy provocador. Pero creo que siempre lo hizo como un arte también de que la gente reflexionara, de que la gente pudiera razonar lo que él estaba viendo. Y creo que en muchos casos lo logró, porque en muchas ocasiones en la historia del presidente Valle, sin duda dijo algunas ideas que parecían que no estaban adecuadas a la realidad y después la historia demostró que tenía razón. Ustedes recordarán el tema del oro, la venta del oro en el año 89 y que después se hizo por parte del presidente Lacalle. Entonces, él lanzaba esas ideas porque él tenía una visión de futuro. Y esa visión de futuro, obviamente, que lo hacía también estar en una situación en la cual se desesperaba porque veía que el país no estaba ingresando en ese futuro. Yo quiero rescatar sobre todo que Jorge siempre fue un amante de la libertad y siempre defendió la libertad en todos los aspectos. Y en ese sentido quería sobre todo mucha libertad para generar mucho conocimiento. Si bien el conocimiento genera libertad y genera oportunidades, él creía que esa libertad era lo que le podía hacer, sobre todo a las nuevas generaciones, tener muchas más oportunidades. Hay una columna que aparece hoy en el diario El País del ex presidente Julio María Sanguinetti, un compañero de Mil Batallas de Jorge Valle. ¿Cuál es el legado más grande que deja Jorge Valle? Porque justamente esa columna hace referencia al legado de Jorge Valle. Yo creo que el título del presidente Sanguinetti es muy justo. Jorge deja un legado de grandeza. Y en el artículo del diario El País... Justamente ahí lo estamos repasando. Hace un repaso de lo que ha sido la vida del doctor Jorge Valle y empieza como termina. El legado que deja Jorge Valle es un legado de grandeza. Es un legado que queda impregnado en la historia del Uruguay. Y como dice Sanguinetti, con Jorge se va parte de nuestras vidas. Y eso es real. Yo sobre el final porque también nos consta que la agenda de Jorge Valle para estos últimos días del mes, por lo menos, ya tenía todo prácticamente copado. Yo ponía ayer en Twitter que uno se queda con las ganas de haberlo entrevistado siempre una vez más porque era una de esas personas que... Bueno, la entrevista duraba lo que dura con todos, pero con él se pasaba un poco más rápido. En ese sentido, estamos en medio del dolor y de la despedida. Y bueno, obviamente no es momento para analizar ciertas cuestiones, pero ¿cómo Jorge Valle visualizaba el futuro del Partido Colorado? ¿Qué es lo que hay que aprender de eso que Jorge Valle tenía para transmitir? Usted que estuvo tan cerca y que seguramente Valle le habrá hablado muchas veces de cómo hacer para que el Partido Colorado resurja. Bueno, él lo dijo en la última convención del partido. Él creía en la competencia sana de todos los sectores del partido. En la medida que hubiera un cierto grado de ebullición en cuanto a la cantidad de opciones que pudiera tener la gente, sin duda él creía fervientemente que el Partido Colorado iba a crecer. Y yo creo que la enseñanza es esa. Obviamente que siempre manteniendo esa unidad que ha sido característica del Partido Colorado a lo largo de toda su historia, pero también respetando las pequeñas diferencias, los pequeños perfiles que pueden dar los diferentes sectores. Y creo que eso es una gran enseñanza que nos deja el presidente Valle. De seguir peleando, de seguir peleando por nuestros sueños. Luis Valle, su padre, decía que gobernar también es soñar. Y yo creo que Jorge aplicó ese principio de Luis Valle. Gobernar también es soñar. Y en el caso de Jorge no solamente soñó, sino también proyectó, planificó y concretó. Y creo que ese es el legado de grandeza del cual habla el doctor Sanguinetti y con el cual, sin duda, estoy muy de acuerdo. ¿Le sorprendió de alguna manera la repercusión y las muestras de cariño y solidaridad que llegaron desde todos los sectores? Porque realmente, más allá de alguna situación particular y puntual, que la verdad no merece ni comentar, realmente ayer escuchábamos en Telenoche Segunda, en vivo, con Ignacio Romero al expresidente Mujica, hace referencia. Dos personas que ciertamente no estaban de acuerdo en casi nada. Sin embargo, esto de destacar la figura de grandeza. Y también ayer estuvo presente el presidente del PIT-CNT, que ciertamente no estaba en las mejores relaciones con Jorge Valle. Sin embargo, como que de todos los sectores llegaron muestras de solidaridad y afecto. Yo creo que todo el mundo rescata esos valores de Jorge Valle. Un demócrata cabal, un republicano, un amante de la libertad. Un tipo frontal, un tipo que le cantaba la justa al país. Un tipo coherente en ese sentido. Y yo creo que eso es valorado por todo el sistema político y por todos los que lo conocieron. Y me parece que eso es unánime. En eso no hay diferencias. Más allá de algunos matices, yo creo que todo el mundo valora esa frontalidad, esa brillantez, porque sin duda nadie puede negar los dotes de brillantez que tenía el doctor Valle. Y esa frontalidad, ese amor por la causa política. Tengo que decir, ese amor por el Partido Colorado, ese amor por el vallismo, pero ese amor por construir. Y me parece que lo principal era la obsesión de Jorge por construir futuro. Esa vocación de siempre mirar hacia más adelante. La última es lo menos importante, pero queda esa espinita que hubiera llegado hasta el día de su cumpleaños. Es increíble, ¿no? Tres horas antes de cumplir 89 años. Bueno, pero las cosas pasan por algo. Sin duda, todos queríamos que llegara a este día, que era el día de su cumpleaños. No pudo. Pero sin duda, yo creo que luchó, luchó hasta el final. Y creo que eso es lo que nos deja. Hay que seguir luchando siempre. Siempre hay que abrazar los sueños de uno y luchar por tratar de concretarlos. Y creo que esa es la enseñanza principal que nos deja Jorge a todos, creo que a todos los ciudadanos de este país. Yo, en lo personal, creo fervientemente en una frase que decía don Renan, mi abuelo. Mi abuelo decía que el hombre había encontrado la fórmula hacia la inmortalidad y que había logrado vencer a la muerte. Ya que el hombre continúa viviendo a través de dos vías. A través de la sangre y a través de las ideas. Y yo creo que Jorge va a seguir viviendo a través de la sangre de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y a través de las ideas que vaya si calaron en lo profundo del ser uruguayo. Diputado, agradecemos su presencia en estos momentos. Haga el extensivo, obviamente, saludo a toda la familia que nos consta. Está muy cerca de ellos. Y bueno, lo mejor para estos tragos amargos que traigo. Agradezco, Nicolás. Quiero especialmente saludar a la familia en estos momentos. Quiero saludar a todos los amigos. Y nos consta también que la familia, y esto lo quiero decir porque muchas veces la gente no sabe, la familia habilitó y autorizó la presencia del diputado en la mañana de hoy. Insisto, en un momento donde, obviamente, no es el mejor momento para salir a hablar. Pero hasta por el día, porque era su cumpleaños y en memoria de Jorge Valle, era un buen momento para conversar sobre esto. Sí, el abrazo fuerte para su familia en estos momentos. El abrazo fuerte para todos los uruguayos que han valorado estos valores del doctor Jorge Valle. Y sin duda, Jorge, seguirá siendo parte de la historia del Uruguay por siempre. Diputado, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchísimas gracias a usted. La pausa y seguimos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.